En 2008, los jóvenes fuimos los grandes perjudicados de la crisis económica, con efectos que todavía se notan hoy. España es el país con más desempleo joven de toda la Unión Europea y cuando nos estábamos recuperando, llega otra crisis y de nuevo los datos se ceban con nosotros. Uno de cada dos parados por la crisis del COVID-19 tiene menos de 34 años. Y esto no ha hecho más que empezar. Una de las razones por las que los jóvenes siempre somos los más perjudicados es porque no estamos en los procesos de toma de decisión. Mientras los actores políticos y económicos desarrollan e implementan medidas, nosotros nos quedamos en la puerta protestando, desenganchados, indefensos y sin grupos de presión que defiendan nuestras propuestas. Por eso hemos lanzado Talento para el Futuro. Una plataforma que, desde la sociedad civil, reúne a jóvenes y organizaciones, conecta con estos actores e instituciones de poder y comparte con ellos conocimiento, propuestas y medidas elaboradas por y para los jóvenes. Y para ello te necesitamos. Si tienes menos de 34 años, tienes que estar definitivamente en la red. Te convocaremos a grupos de trabajo, reuniones con expertos y líderes y a distintas iniciativas. Queremos coger tus propuestas, tus ideas. Ayúdanos a llegar a la mayor cantidad de jóvenes posible. Cuanto más seamos, más fuerza tendremos. Si tienes más de 34 años, también te necesitamos. Esto es un proyecto intergeneracional, porque entre todos debemos construir la sociedad del futuro. Por eso, súmate y comparte esta iniciativa con tus redes y con tus amigos. Si eres una organización y crees que ahora más que nunca la sociedad necesita a nuestros jóvenes, escríbenos y forma parte de las más de 20 organizaciones que ya nos apoyan. Si eres un líder o una institución política, económica, social o de opinión o de cualquier otro tipo, hablemos. Aquí estamos los jóvenes que queremos cambiar el mundo. Es el momento de hacer que nuestra voz se oiga. No podemos permitir que vuelva a pasar. ¿Te apuntas?